Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando re bien. Como dice en el título, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el efecto de la nieve en Kinemaster. Y ya sé que deben estar diciendo que este video lo estoy haciendo por falta de idea. Aunque es verdad, porque yo he estado pensando varias veces que podía grabar y no se me ocurría nada hasta que se me vino esta idea. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Bueno chicos, ya estamos acá en Kinemaster y lo primero que tienen que hacer es poner una imagen o un video, lo que ustedes quieran poner. Yo por ejemplo, voy a poner una foto mía del demente Iori. Después tienen que tener el video de la nieve descargado, lo apretan, apretan estos tres puntitos que están acá. Le ponen duplicate a Slyger y después borran esta parte de arriba. Y después cuando lleguen acá, lo tienen que empezar a agrandar, así. A ver, más o menos por ahí. Después tienen que entrar acá donde dice alfa opacidad. Le bajan esto. Más o menos donde se note la nieve. Y yo más o menos lo dejo en 28. Y bueno, y ahí le ponen, le sacan la pausa al video y ahí está. Y bueno chicos, hasta acá se termina el video. Si les gustó, como siempre les pido de que me ayuden con un like y suscríbanse si no están suscritos, obviamente. Y espero subir videos seguidos antes de empezar la escuela. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.